La alta tasa de envejecimiento poblacional en Chile ya no es una tendencia, sino una realidad que se acerca a pasos agigantados. Para el año 2050, se estima que habrá 151 personas mayores por cada 100 jóvenes de 14 años o menos. Por este motivo, el adecuado diseño de políticas públicas es fundamental para la proyección y estabilidad de nuestro país por los altos costos que esto implica. A raíz de esta problemática, nace el proyecto del Centro de Estudios para el Envejecimiento Activo, conocido por sus siglas del C2EA, el cual, a través de la investigación y el levantamiento de información, busca generar indicadores y evidencia científica orientados a sustentar el diseño de políticas de interés social que sean consistentes con este nuevo escenario y que permitan anticiparse a los impactos asociados a factores psicosociales, salud bucal, salud mental, calidad de la dieta y el bienestar financiero de las personas mayores de la región del Maule. Este proyecto surge al alero de la Universidad de Talca, con aportes del Gobierno Regional del Maule, a través del Fondo de Innovación para la Competitividad, el cual potencia el desarrollo económico de la región a través de proyectos de investigación que generen conocimiento fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas. Esto permitirá contribuir a la toma de decisiones en el diseño e implementación de políticas públicas respecto al envejecimiento de nuestra sociedad, generando evidencia científica para cambiar el paradigma a partir de la necesidad de crear nuevas y eficientes políticas públicas centrados en un eje fundamental, el envejecimiento activo. ¿Cómo lo haremos? Desde un enfoque transdisciplinario con el involucramiento de los actores. El objetivo principal del proyecto es levantar información en cuatro áreas fundamentales, bienestar y salud bucal, bienestar y alimentación, bienestar y salud mental y bienestar financiero. Por medio de estas áreas, realizar un estudio epidemiológico que permita desarrollar estrategias y elaborar documentos con información relevante para la toma de decisiones. Finalmente, desarrollar una app gerontotecnológica preparándonos para envejecer en la era digital. Paralelamente, realizar conferencias, conversatorios y colaboraciones internacionales que nos permitan conocer la experiencia latinoamericana en este asunto primordial que es preparar a la sociedad para el aumento significativo de los adultos mayores. C2EA, dinamismo en la investigación para la estabilidad del mañana. C2EA, dinamismo en la investigación para la comunidad. 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 C2EA, dinamismo en la investigación para la comunidad.